Bueno, pues ya estamos aquí en una nueva parte de Easy Love, Nicola, y vamos a continuar que me quede con las ganitas de saber cómo continúa esto. Tenemos un encuentro en el siglo XIX, en la Universidad de Londres. Lo Wyn y yo estamos en esa sala que tanto le gusta, su laboratorio. Puede estar encerrado en este lugar horas y horas, sumergido en sus trabajos, sin preocuparse de lo que le rodea. Esta vez no hay ninguna criatura que me ataque, pero ocurre algo extraño. Estoy enlofrado de Lo Wyn y no dejo de llorar. Me acaricia el cabello como para calmarme. Es cierto que parezco muy débil y desamparada. Estoy completamente destrozada por lo que acabo de saber. Nicola acabó de decirme que su padre no quiere que se case conmigo. Me ha dicho que está obligado a obedecerle. Dejarme llevar, calmarme. Tengo que intentar calmarte. Me gustaría poder controlarme y escuchar los consejos de Lo Wyn, pero esta noticia ha sido tan inesperada que me cuesta mucho conseguirlo. Estábamos a punto de casarnos, de ser felices, y ahora tengo la impresión de que mi mundo se derrumba. Me gustaría conocer las razones que han llevado al padre de Nicola a oponerse a este matrimonio. Pero no encuentro ninguna válida para explicar el motivo por el que el padre de Nicola parece odiarme tanto. Ni siquiera me conoce. Ya te había avisado, Grace. Ese tipo solo es un charlatán, un manipulador. Ha utilizado sus trucos de magia para seducirte. Ahora mírate, ya no eres tú misma. ¿Cómo quieres que esté? Un hombre que ni siquiera conozco se opone a mi boda. ¿Quieres que salte de alegría? Defender a Nicola, dudar. A ver, Nicola tendrá lo suyo, pero también es cierto que el otro no es. Nicola no puede hacer nada. No debes juzgarle. Es su padre el que ha tomado esa dedición, no él. Pero no puedo dejar de llorar ante este fracaso. Es todo tan injusto. La buen me abraza un poco más fuerte. Ahora entiendo por qué mucha gente se va con este señor y no con Nicola. La verdad es que Nicola en su ruta no está muy acertado. Deberías haber confiado en mí, Grace. Mira en qué estado estás ahora. No he sido siempre sincero contigo. No creo que puedas decir lo mismo de tú, Nicola. Yo no sé si no te lo odio, ¿eh? Estoy segura de que te ha hechizado o que ha utilizado un filtro de amor. Tienes mucha imaginación, Louie. Pero te agradezco todo lo que haces para consolarme. Ya sabes lo mucho que te aprecio. Pero mi corazón pertenece a Nicola. Y no puedo olvidarlo con un chasquido de dedos. No hace nada más justificarme. Sé que Louie me quiere mucho y no quiero causarle más pena. Prefiero no decir nada más sobre los sentimientos que tengo por Nicola. No soportaría perder también a Louie. Me observa un largo momento y luego me abraza más fuerte. No me opongo a su ternura. Me sienta bien. Me siento tan débil. Después de lo que acabo de saber, necesito consuelo. ¿Tendrá razón Louie? ¿Me habré enamorado de Nicola por culpa de un hechizo que me haya lanzado? Los sentimientos que tengo por Nicola aparecieron tan rápido y de una forma tan violenta, como un flechazo. Apenas lo conocía hace unas semanas y ahora tengo la sensación de que es indispensable para mí. Deberíamos incluso casarnos, pero parece que el amor de Nicola no es lo bastante fuerte para atreverse a ponerse a su padre. Tendrá razón Louie es imposible. Voy a darle a este. La suposición de Louie es totalmente imposible. El amor que hay sin té Nicola hacia mí es sincero. No me ha manipulado. Todo lo que ocurre es por culpa del padre de Nicola. Es el único obstáculo para nuestro amor. En ese instante Louie se acerca a mí y me abraza. Yo me dejo llevar. Lo miro como nunca me había parado a hacerlo hasta ahora. Sus ojos marrones son reflejos dorados. Bueno, con reflejos dorados. Armonizan muy bien con la piel mate de su rostro. Cuando Louie me aprieta contra él, siento contra mi mejilla su barba incipiente. El calor de su piel me aporta un poco de fuerza. Estas sensaciones me devuelven a la vida a pesar de mi tristeza. Necesito sentir que alguien me quiere ahora que Nicola me ha abandonado. Por Dios. Tampoco te vas a ir con el primero que pase. Aunque necesito consuelo, no debo dar falsas esperanzas a Louie. No estoy preparado para dejarme seducir. Nicola aún está demasiado presente en mi corazón para que Louie tenga sitio en él. Con el tiempo puede que consiga olvidar a Nicola. Pero de momento debo resistir a la tentación de consolarme los brazos de Louie. De pronto aparece Nicola en el laboratorio y nos descubre a Louie y a mí abrazados. Cris. Cris. Grace me volveré loco si te dejo partir. Nunca renunciaré a ti, aunque tenga que desafiar la autoridad de mi padre. ¡Qué giro más inesperado! Hace una hora Nicola me decía lo contrario. No consigo entenderlo. Lo wey parece también desconcertado por la repentina llegada de Nicola. Igual que yo, no sabe ni qué decir ni hacer. Instintivamente me aporto de los brazos de Lo wey a quien he notado bruscamente tenso. Engris, ven conmigo. Vamos a empezar de nuevo y a hacer como si mi padre no hubiera dicho nada. ¿Parece sincero? ¿Parece tan desgraciado? Hombre, yo no diría que es tan fácil, pero... You know. Nicola parece tan sincero en este momento. Solo quiero creerle. Mi amor por Nicola sigue estando vivo. Incluso me parece que mi atracción por él es ahora más fuerte que antes. Quiero ser feliz. No quiero desconfiar de lo que me dice. Quiero creer en su palabra sin pensar en el futuro. Nicola me tiende la mano y la cojo sin dudar. Lo wey en que sigue estando a mi lado lo fulmina con la mirada. ¿Crees que es así de fácil, Nicola? ¿Vuelves y asqueas los dedos y te llevas a creer contigo? No sé qué decir, pero debo reconocer que Lo wey tiene algo de razón. Noto que está realmente enfadado. Lo comprendo, me fastidia. A ver, este señor tiene sus motivos. Siento que le cuesta contenerse. Está a punto de saltar sobre Nicola y lo comprendo. Un poco avergonzada noto que me pongo colorada. No me gusta mucho estar en medio de esta clase de situación. Desgraciadamente, presiento que Nicola y lo wey no se van a ir a quedar ahí. Se miran como si fueran a albalanzarse uno sobre el otro y matarse entre sí. Un segundo más tarde empiezan a pelearse. Aterrorizada me tapo los ojos. No quiero ver esto. Oigo golpes y puñetazos. Es insoportable. No soporto verlos comportándose como dos machos, alfa. No soy el trofeo de premio. Que se vayan los dos al diablo. Vaya. Ahora estoy delante de la universidad. Casi sin aliento. Me siento culpable porque creo que soy responsable de esta situación. Voy al laboratorio a quedarme aquí. Por ahora que doy. ¿Quieren pelearse? Que se peleen. No pienso interponerme y encima agravar la situación. Aquí estoy con mis reflexiones cuando veo a Nicola venir corriendo en mi dirección. Me temo lo peor. ¿Qué le ha hecho a Louie? Nicola muestra una gran sonrisa, pero no parece una sonrisa de victoria. Más bien parece que quiere tranquilizarme. ¿Qué le ha hecho ahora? No me gusta la violencia sin sentido. Yo solo me defendía. No sé si es la impresión que yo he tenido. Nicola me coge de la mano y de pronto olvido todas mis dudas. Louie nos dice que más que tonterías. Nunca he utilizado la magia contigo. Nunca me habría permitido influir en tu elección. ¿Quererle dudar? A ver, yo quiero creer que dice la verdad. ¿Con la que da en el presente? Me inquieta la atracción tan increíble que siento por él. Pero no tiene nada de magia. Es lo que se llama un flechazo. Nicola me gusta. Es así de sencillo. Lo mejor que puedo hacer es escuchar a mis sentimientos y no a mi razón. Lo han dicho las cartas. Estamos hechos el uno para el otro, Grace. Nicola me sonríe y entonces caigo rendida por completo. Me coge entre sus brazos y se muestra extremadamente tierno conmigo. Siento sus manos deslizarse por mi cintura y su boca acercarse a la mía. Solo está a unos centímetros de mí. En un instante llena el espacio que había entre nosotros para besarme salvajemente con una pasión que no le conocía. Es agradable, esturbador. Voy a darle a este que me hace gracia. Aunque me gusta este contacto, no puedo evitar sentirme turbada por este lado como mínimo ardiente. Quisiera que en este momento no se detuvieran nunca. Bueno, de este momento. Aunque creo que soy un poco injusta con Louie. La pasión que siento con los labios de Nicola me dan ganas de descubrir más. Y ante ese contacto comprendo todo lo que este beso significa. Siento todo lo que no se dice en el propio beso. Al besarme quiero asegurarme que todo irá bien, que estamos hechos el uno para el otro, que viviremos una vida feliz juntos. Pero yo ya no he... Yo ya he visto lo que iba a pasar. La Grace del pasado aún no lo sabe. Y no era el peligro que planea sobre ella. En este momento todo se nubla en mi mente. Solo era un sueño. Me despierto en mi cama sudorosa en casa de los Bartoli en el siglo XXI. Todo eso, la universidad, Louie, Nicola, el mago. Solo era una ilusión. Me siento vacía y decepcionada. Soñar de nuevo, dormir y olvidarlo todo. Prefiero que no vivan un sueño. Aún estoy impresionada con la idea de que una vez más lo que yo creía que esa es la vida real no lo era. Me confundo entre los sueños y la realidad. Louie, Nicola el mago y Nicola Bartoli. Solo quiero una cosa. Dormirme de nuevo y no pensar en nada. Pero me resulta imposible encontrar el sueño. Estoy sudando. Tengo calor y frío al mismo tiempo. Mi habitación está sumida en la oscuridad. No se oye ningún ruido. Recupero el sentido y recuerdo lo que acabo de vivir en el sueño. Hace unos segundos estaba en los brazos de Nicola. Creo que no había sentido nada tan agradable desde hace mucho tiempo. Tengo la impresión de sentir a Nicola mirado. Sus manos sobre mi cuerpo. Era tan delicioso que me habría gustado que no se acabara nunca. No podía controlar mi cuerpo. Era tan extraño. Como escalofríos como caricias. Voy a darle a este. Al poner Nicola sus manos sobre mí tenía la impresión de estar rodeada de caricias y ternura. Era como si estuviera en un capullo una burbuja de suavidad. Rodeada por nuestros sentimientos recíprocos. Y encontrarme en la realidad empapada de sudor me demuestra que vivía profundamente en el sueño. Me incorporo en la cama. No, no era la realidad. Aunque yo sentía todas esas sensaciones en mi interior. Una vez más esta doble vida me alucina. Y me interesa al mismo tiempo. ¿Para qué vivir si nuestros sueños son más agradables que la realidad? No me gusta tener que hacerme esta clase de preguntas. Es algo deprimente. No puedo seguir pensando estas cosas más tiempo. Aunque no sea más que por la facultad estoy más ocupada por mis sueños que por mis clases. ¿Nícola me asesiona? No, ruta a Nicola. Aún siento el calor de las manos de Nicola sobre mí. Su dulce contacto me asesiona. Y sin embargo no era realmente yo. Era ella, su prometida. La que abandonó a Louie para echarse en sus brazos. A veces pienso que es mejor que piense en Louie y no en Nicola. Eso me hace sentir un poco menos desgraciada. Al mismo tiempo me gustaría poder reparar una injusticia. Y convertir mi actitud con Louie. En fin, la de la otra Grace. En algo más honesto. Me cuesta comprender por qué siento tanta compasión por Louie. Y por qué tengo ese sentimiento de hacerle justicia. Después de todo solo es un personaje de mis sueños. Ni siquiera lo conozco. Nunca lo he visto realmente. Sin embargo, me veo obligada a reconocer que es mucho más que un simple amigo para mí. Al día siguiente por la mañana en la universidad. Así todos clases sin mucho interés. O puede que sea yo que no tengo la cabeza para escuchar a los profesores. A media mañana, siendo la imperiosa necesidad de tomar un café. Voy a la cafetería donde espero encontrar a Sara. Por suerte la veo un poco más lejos. Pero desgraciadamente está cerca de Samantha. A la que me va a costar evitar. Pero decido hacer como si no pasara nada. Y me dirijo con paso decidido hacia mi amiga. Vaya, aquí tenemos a la ladrona de novios. Qué pisadita. Suspiro, respondo. A ver qué pasa si le respondo. Es que después de tantas temporadas ya me tienen harta. Y aquí tenemos a la chica que confía tan poco en su novio. Que se enfrenta a todo el mundo ya desde por la mañana. Puma. Toto boca. Si Samantha supiera que tengo problemas mucho más importantes que pensar en robarle a loja. Pensaba que había comprendido que loja no me interesaba. Pero no parece ser así. Yo paso de loja. ¿Por qué no cambias de disco? La verdad es que no se ve bien. Vale. Es que no sé qué ve en ti. Mándala a paseo. Ignorarla. Dígame en panda. Puede que necesite probar algo más fresco e inteligente. Algo diferente a ti. Vamos. Ya me está fastidiando seriamente. Es hora de ponerla en su lugar. Básicamente yo solo quería tomar un café tranquilamente. Yo sigo grabando esto. Sara no ha dicho nada aún. Pero responde con una sonrisa a mi mirada suplicante. Ella también se da cuenta de la estupidez de Samantha. Es difícil no fijarse en ella. Habla alto con grandes gestos. Pega muy bien con loja. Escucha, Samantha. Me parece que Grace ya ha sido clara la última vez. Y esa también. Es loja en el que va detrás de ella. Y no al revés. Así que mejor harías en ponerle la correa a tu chico en vez de ladrar. Samantha pone mala cara. No parece gustarle nada el comentario de Sara. Eso no es lo que dice loja. ¿Y tú le vas a creer sabiendo cómo es? O sea, es que hay que ser tonta ya. Qué ingenua, qué mentirosa. Yo te llamaré ingenua. Samantha es realmente ingenua. Si cree todo lo que le dice el oja. No le queda nada para aguantar. El oja miente más que habla. ¿Cómo? ¿Aún te crees lo que te dice ese tipo? Claro, no va a decirte lo contrario. Samantha sabe muy bien que el oja engaña a todo el mundo. A ti la primera. Samantha se coge de hombros y de media vuelta. Dejándonos por fin tranquilas. Decís eso porque estáis celosas. Ay, tonta la pobrecita mía. Más tonta y no nace. Sara y yo contenemos la risa hasta que Samantha ha salido de la cafetería. Es cuanto franquea la puerta. Nos echamos a reír. Bueno, en cuanto. Después de toda la tensión me sienta muy bien. Uf, pensaba que no nos iba a dejar en paz. Tendría que abrir un poco los ojos. Y los oídos y que vigile el oja. No tiene por qué vigilarlo. Lo que tiene que darle una pata en el culo. Sí, y los oídos. Debería informarse un poco más sobre su querido oja. Aunque hace poco que estoy en el campus ya he comprendido cómo funciona un verdadero seductor. Y todo el campus parece estar al corriente respecto al oja. Salvo Samantha, evidentemente. Hace años que he estado encaprichada con oja, pero no se da cuenta de que no es recíproco. Es un gran clásico. Las leyes del amor. Siempre nos enamoramos de la persona equivocada. Sí, entiendo lo que quieres decir. ¿Ah, sí? Vaya. Creo que hay algo que te da vueltas en la cabeza. Más bien, ¿alguien? Cuéntamelo. Me encantan las confidencias entre amigas. Me gustaría confiar en Sara. Me siento muy sola con todos estos sentimientos contradictorios que me trastornan respecto a Nicola. Sara parece tener la mente más clara que yo. Y además es mi mejor amiga. Ni la única. Puede que sea el momento adecuado para hablarle de mis inseguridades con Nicola. Lanzarme iré poco a poco. Ve poquito a poco. Tienes razón. Hay alguien. ¿Y aún no me lo has contado? Qué reservada. Quiero saberlo todo. ¿Quién es ese misterioso chico que ocupa tus pensamientos? Bueno, pues verás. Se trata de Nicola. ¿Qué? Pero ya te lo he dicho. No debes enamorarte de un Bartoli. Ni aún menos de Nicola. Sabes que esas cosas escapan a la razón. Y además no he dicho que estuviera enamorado de Nicola. Eres tú la que saca conclusiones precipitadas. Es solo que Nicola siempre estoy pensando en él. No sé por qué. He intentado olvidarlo. Pero no puedo. No te habrás esforzado lo suficiente. Tienes que ser más perseverante. No debes empezar a fantasear en absoluto con un Bartoli. ¿Y por qué no? ¿Se equivoca o no se equivoca? No fantaseo. No sé por qué Sara está convencida de que fantaseo con los Bartoli. Porque no es cierto. En este momento es más bien ella la que fantasea. Pero no te he dicho todavía lo más importante en este tema. ¿Lo más importante? ¿Qué habéis hecho? Sara me mira de una extraña forma. Finalmente puede que cambie de opinión y no le cuente todas mis dudas. Deja de imaginarte lo peor. No hay nada grave. Sé consciente de que no soy totalmente franca con Sara. Pero ¿cómo decirle que hay dos Nicolás? El Nicola de mis sueños y el de la mansión de los Bartoli en mi estilo de espel. El primero me quiere. El segundo no lo sé. Y yo en medio de todo estoy perdida. No estoy segura de que sea prudente contar todo esto a Sara. Pero mi silencio me traiciona. Sara parece suponer que lo oculto algo. Me mira fijamente con sus ojos oscuros. Ser franca, dudar. A ver, ser franca. A esa altura ya. No estoy segura de poder mentir por más tiempo a Sara. Prefiero ser totalmente franca con ella. Le guste o no. Lo que me trastorna es que Nicola me confunde con su prometida. Parece ser que me parezco mucho a ella. Hasta tengo el mismo nombre. Nicola está enamorado de tu doble. Qué práctico. No debes meterte en ese juego. Recuerda lo que te he dicho. Los Bartolí son gente peligrosa. Debes tener cuidado. Tenés razón, Sara. Voy a prestar más atención. Pero haga lo que haga. Tengo la impresión de que todo me lleva siempre hacia Nicola. Pero ya sabes que no te advierto sin motivo. Me opongo a esa relación porque sé que es peligrosa. No quiero que te hagan daño. Esa relación no es sana. Sobre todo si me dices que está enamorado de tu doble. Hombre dicho, sí. Al cabo de la conversación, acabamos por encontrar un terreno de entendimiento. Estoy empleada en casa de los Bartolí. Así que no puedo evitarlos. Pero le prometo a Sara que seré más prudente en mis relaciones con ellos. Sara entonces se relaja un poco. Como le hago caso, parece cada vez menos tensa. Decidimos entonces implícitamente no abordar más este tema hasta nuevo aviso. Es mejor. Es una pena. Por ahora creo que es mejor. No quiero que me amistad con Sara si esto lo vea por culpa de Nicola. Así que es mejor así. Acabamos nuestros cafés y nos dirigimos hacia la próxima clase. La del profesor Jones. Me pregunto si estará ahí. Pero de nuevo el aula está vacía. En la puerta y en la nota. Hoy habrá clase con el profesor Jones. Cuando va a volver su señor. Vaya mensaje más escueto. El profesor Jones podría estar tanto enfermo como prisionero o cualquier otra cosa. Es muy extraña esta historia. Deja de darle vueltas porque estoy simplemente metido en su cama con 40 de fiebre. En este momento hay una epidemia de gripe. Lo dudo. Sinceramente. Espero que Sara tenga razón. Pero no estoy tan segura. Dudo creer a Sara. Yo voy a dudar por ahora. Normalmente no estaría preocupada pero pasan cosas tan raras en mi ex de respiro. Puesto que Sebastian Jones no vendrá hoy a su clase Sara y yo decidimos ir a dar una vuelta por la ciudad. Mejor disfrutar de nuestra tarde libre. Además me apetece ir de compras. Hace mucho que no voy. Pienso en mis antiguas amigas en mi vida anterior. Me encantaba ir de compras con ellas. Luego todo cambió. Mis padres fallecieron y yo dejé todas esas cosas que me gustaba hacer. Alejo de mi mente rápidamente esos recuerdos que me vuelven nostálgica. La sonrisa de Sara me ayuda a volver al presente. Me encanta ir de compras. Aún no conozco las tiendas de Mr. Apple seguro que Sara conoce buenas direcciones. Estamos en una tienda de moda no muy cara. Me apetece comprar un montón de cosas. Pendiente es un collar. No sé, supongo que darle los pendientes. Tengo muchas ganas de comprarme alguna joya. Esos pendientes me seducen inmediatamente. No son muy caros si se adaptan a mi presupuesto. Paso enseguida por la caja. Hay que saber darse el gusto a uno mismo de vez en cuando. Muy cierto. Sara y yo recorremos las calles con los brazos cargados de bolsas. Sara ha gastado un montón. Sus brazos están cargados con bolsas llenas de sus compras. Le he propuesto ayudarla a llevarlas. En mis labios se dibuja una amplia sonrisa. Me encanta esta clase de día que me sube la moral. Yo no pienso en mis problemas. Mis preocupaciones respecto a Nicola. Me viene muy bien esta salida. De común acuerdo decidimos ir a tomar algo. En esta calle hay un pub que está muy bien. Vamos a tomar algo. Nos lo merecemos. Bueno, no lo hemos merecido. Yo no. Sara me lleva al pub. Hay bastante gente y el lugar parece agradable. ¿Qué quieres tomar? Mira la carta de bebidas. Hay muchos cócteles con extraños nombres. Drink Drink Pink Cocktail. No sé, supongo que voy a darle al cóctel rosa. Me dienta la idea de tomar un cóctel rosa fluorescente. Viendo el color debe tener un sabor azucarado. Me apetece probar un Pink Cocktail. ¿Por qué no? Se habrá habido un cóctel llamado Love and More. Todo un programa. El camarero nos trae nuestras copas y empiezo a tomar mi cóctel pensando en el profesor Josh. Me preocupo por él. Es raro que no haya aparecido. Igual que el estudiante ha desaparecido. ¿A ti no te preocupa? No sé qué hay que pensar. Seguro que te preocupas demasiado por nada. No te lo he dicho. Tendrá un resfriado, migraña o una buena gastroenteritis. Yo qué sé. ¿Y por eso tardan en aparecer tantos días? Me gustaría ser tan optimista como Sara y pensar que nuestros profesores y estudiantes son solo víctimas de un buen catarro. Pero no sé yo. Por el coche, por sus cosas. El coche del profesor sigue en el campus después de su desaparición. ¿No te parece raro? Si no se sentía bien, puede que no haya querido coger el volante. Sería lo más prudente. Caray, Sara tiene respuesta para todo. Por cierto, ¿cómo sabes tú eso, Grace? ¿El qué? Me ha informado por casualidad. Me ha informado. Pues porque me ha informado, claro. Se lo he preguntado a una secretaria de la facultad. Era muy charlatana y me lo ha contado todo. También sé que han avisado a la policía. Sin embargo, es raro porque no se han iniciado ninguna investigación. ¿Y ahora me dices todo esto? Hombre, tú tampoco has querido saber mucho, ¿eh? Bueno, no he tenido tiempo para hablarte de ello. Pues eso lo cambia todo, ¿sí? Y a mí también me extraña que no se realice ninguna investigación. Aunque puede que sea porque no hay nada grave. Conozco a alguien de la policía. Un viejo amigo de la familia. Puedo llamarle para preguntarle. Me parece una idea excelente. Esas dos desapariciones son un nuevo misterio para añadir a la lista de que ya es larga. Me muero de ganas por saber la verdad porque me pregunto si no tendrá alguna relación con aquella cena nocturna en casa de los Bartoli. Una buena conjetura. Sin hablar de ese chico al que luego mencionó y del que se había ocupado. En el fondo estoy convencida de que todo encaja. Salimos del pad. En la acera Sara marca el número de su amigo policía en su móvil. What the fuck? Tengo la impresión de estar en una película. Ya ves desde cuándo os hará tiene amigos en la policía. Estoy impaciente. Debo ser paciente. Sé paciente aunque te coma por dentro. Observa Sara caminando a un lado y a otro para la acera. Hablando pero me esfuerzo por ser paciente. Estoy impaciente por saber lo que le ha dicho su amigo policía. Espero que nos ayude a comprender mejor lo que está pasando. Cuando vuelve Sara al cabo de unos minutos tiene cara de preocupación. Han empezado una investigación en relación con hechas desapariciones pero la han dejado. No tenían suficientes elementos. Vaya por Dios. Protesto dejarla hablar. A ver. Estoy alterada por estas palabras pero intento como puedo mantener la calma y esperar a ver qué pasa. Pero me he enterado de cosas bastante extrañas. Parece que la policía tiene mejores cosas que hacer en este momento que ocuparse de un profesor ausente. Vaya. ¿Mejores cosas que hacer? ¿Cómo qué? Parece ser que hay un tipo que nadie ha visto nunca meloreando por Mr. Sper que ataca a las chicas. Como hay muchas estudiantes en el campus la policía está preocupada. Tardo unos minutos en comprender a qué se refiere. ¿Qué? ¿Quieres decir que un tipo ataca a las estudiantes? Algo así. No he podido saber más. Fruzó el ceño completamente perpleja. Casi me olvidó de la desaparición de Jones. Definitivamente en esta ciudad no se puede estar tranquila. Aunque la tarde parecía prometedora el anuncio de Sara ha ensombrecido un poco el final del día. Pero al menos gracias al amigo policía de Sara sabemos acá tenernos y sobre todo sabemos que un individuo sospechoso melorea por esta zona. Evidentemente pienso en ese extraño desconocido que me espiaba estos últimos días. Me pregunto si los Bartoli están al tanto de esta situación. Eso explicaría su intervención nocturna. Puede que hayan querido solucionar ellos mismos el problema sin acudir a la policía. Sería muy propio de ellos. Me gustaría tanto poder hablar con Nicola de este tema pero tengo miedo de que se enfurezca. Y además tengo otros temas delicados que abordar antes. Nuestro beso son mentiras. Empezar las mentiras me interesan a mí. Aunque he terminado por aceptar las disculpas de Nicola me cuesta todavía admitir su reciente actitud. Tengo miedo de que un día u otro vuelva a hacer lo mismo y entonces ya no lo soportaría. Pero lo que acabo de saber es mucho más importante que mis problemas de relación con Nicola. En cuanto entro en el hall veo a Nicola sentado en el salón de la casa decido ir con él. Está concentrado en la lectura de un libro que cierra inmediatamente en cuanto entro en la estancia. ¿Ha tenido un buen día, Grace? Sí, entro lo que cabe. Dudar, ser franca. Ser franca. para ser sincera he tenido un día más bien complicado. ¿Quieres contármelo? Nicola me dirige a una sonrisa tan encantadora que pienso que los dos deberíamos empezar de cero. Es cierto que soy impulsiva y celosa pero debo dejar de comerme la cabeza por cualquier motivo. Decido entonces calmarme y no mostrarme agresiva. Agallar mi celo ser más dulce. A ver, ¿qué pasa decirlo de aquí? Me da curiosidad. Debo mostrarme más complaciente si quiero que se interese por mí. Eso sí que no. Tú no tienes que complacer a... Bueno, a ver, complacer a nadie tampoco. No hay que ser borde con una persona pero tampoco tienes que cambiar tú para mordarte el gusto de otra. Evidentemente. Tengo que dejar de pensar mal siempre. Después de todo también hay cosas interesantes en mi vida como hacerle... haberle conocido por ejemplo. Nada grave. He olvidado muy pronto mis pequeños problemas pasando el día que te compras con mi mejor amiga. ¿Te compras? Hay huelga en el campus. ¿Cómo es que tienes tanto tiempo libre? ¿Es malo que tenga tiempo libre o qué? No, no hay huelga. Es que uno de nuestros profesores ha desaparecido. Digo, la sed me dirijo a una extraña mirada más de que mi respuesta ha despertado curiosidad en él. Sus ojos me dicen que esperan más detalles de mí. Es el momento. El profesor Sebastián Jones está desaparecido desde hace una semana. Nadie sabe dónde está y tampoco se tienen noticias de un estudiante. Nicolás sigo guardando silencio lo que me empuja a contárselo todo. Han empezado una investigación policial pero no había suficientes elementos para continuar con ella. Explicarlo todo y poco a poco. Debo ser prudente e ir poco a poco si no quiero dar la impresión de que lo estoy interrogando. Tengo miedo de que Nicolás no me diga nada si soy muy directa. Lo más importante es no precipitarse. Y eso no es todo. Parece que tienen otro asunto mucho más urgente que tratar. parece ser que hay un tipo sospechoso que me rodea por el campo y se ataca a las chicas. La policía va tras él pero hasta ahora no lo han cogido. Te confieso que me siento un poco preocupada. Nicolás me mira de una forma enigmática. ¿Lo sabía ya? Ese individuo se hace pasar por un estudiante y creo que... decírselo todo esperar un poco espera un poquito a ver qué pasa. No sé cómo abordar el tema. Tengo miedo de que Nicolás se lo toma mal pero no quiero que más secretos entre nosotros. Me parece que la otra noche alguien entró en el parque de la casa. Nicolás me observa un largo momento sin decir nada. Me pregunto si... bueno, incluso si me ha oído bien. ese individuo podría ser el que busca a la policía. Esa vez Nicolás fronterceño me mira incómodo. Creo que acaba de comprender que los vi a Ilia y a sus hermanos esa noche. ¿Qué hacíais vosotros esa noche en el parque? ¿En el parque? No me acuerdo. sinceramente creo que te imaginas demasiadas cosas Grace. Claro que sí y yo soy rubia. Nicolás me mira con unos ojos llenos de infinita suavidad como si quisiera hacerme comprender que no debo continuar con ese tema. Como has podido comprobar en esta ciudad pasan a menudo cosas extrañas pero no debes sacar conclusiones demasiado precipitadas. las apariencias se engañan a veces y seguro que es mejor que no te hagas demasiadas preguntas. No muestrame demasiado curioso saca la información saca la información. Quiero saberlo todo ahora que Nicolás sabe lo que lo que vi lo mínimo es que sea sincero conmigo. Me cuesta hablar como no está escrito o sea, estoy resfriada un poquito pero siento la boca que me cuesta vocalizar. Uf, madre mía. Si ese estudiante que estaba en el parque tiene una relación con la desaparición de Jones o peor conmigo quiero saberlo. Pero no puedes decirme que todo esto no te interesa. Jones que ha desaparecido es estudiante que me rodea. Mira, Gris esta casa entrega a los estudiantes y a algunos curiosos le divierte acercarse sobre todo por la noche. Es excitante para ellos así que nosotros solo intentamos que se vayan suavemente por supuesto pero olvidamos que se convierta en una costumbre. De todas formas no tienes por qué preocuparte no tiene nada que ver contigo. Palabras y con el profesor Jones ¿Quién si no más, Gris? Simplemente me parece extraño que el profesor Jones haya desaparecido justo cuando ese extraño tipo ha aparecido. Estoy convencida de que es el tipo que vi en el parque la otra noche. Me pregunto si hay alguna relación con Jones y eso es todo. Seguramente esto no encaja. No me creo tantas coincidencias en esta historia. Tiene que haber una explicación, Gris. Puede que tu profesor tenga asuntos urgentes que tratar. Claro y por eso se va sin avisar lo normal. Es cierto que Jones participa en numerosas expediciones. Puede que se haya ido urgentemente pero habría avisado a la facultad y ¿por qué iba a dejar su coche? ¿Y si ese estudiante hubiera secuestrado al profesor? Nicola contiene una risa como si acabara de decir una enorme tontería. ¿Ves muchas películas, Gris? Yo creo que se trata de un joven que se encuentra mal consigo mismo y no un psicópata. Me extraña que Nicola haga una observación así tan tranquilamente. Como si no tuviera ningún miedo. Me pregunto si eso debe tranquilizarme o todo lo contrario. Estoy casi seguro de que esa historia se arreglará por sí misma y que pronto no irás a hablar más de ese estudiante. Y ya verás como tu profesora aparecerá muy pronto. No acabo de entender la actitud de Nicola. Me parece como indiferente y como si estuviera ocultando información. No te preocupes ni estás bajo nuestra protección. Nadie está lo bastante loco como para enfrentarse a nuestro clan. He estado pensando en las palabras de Nicola todo el día. Nadie está lo bastante loco como para enfrentarse a nuestro clan. sin embargo no fue un sueño loco corrido en la casa aquella noche. Nicola me oculta algo. No me conoce si cree que voy a dejarle el asunto tan fácilmente. Tengo que investigar por mi cuenta. Suspiro delante de mi comida como siempre. Los hermanos se han ido a cazar al bosque de al lado. Flores está en su habitación. Tengo la sensación de que hace obras que miro el techo todo en un silencio inmortal. Contar las flores de papel pintado o contar los flecos de la alfombra. Jopitas, qué triste. No sé qué más triste de las dos cosas. Por Dios. Una de mis ocupaciones habituales es contar las flores de papel pintado. La última vez había cincuenta y cinco pero hoy cuento sesenta y uno. Empiezo a declarar en mi móvil para enviarle un mensaje a Sara. SOS me aburro. Sara me responde inmediatamente. Otra vez sola ante las patatas fritas. No se te puede ocultar nada. Espero que al menos tengas ketchup. Pues ni eso. No hay gran cosa en la nevera de los Bartoli. Sara y yo seguimos enviándonos mensajes sin importancia. Es guay y frustrante, no, hombre. Disfrútalo. Gracias a los mensajes con Sara me parece estar menos sola. Además, me responden muy rápido y siempre está disponible. Es agradable tener algo de compañía, aunque sea virtual. Ella enseguida se ha dado cuenta de que no me gusta la soledad. Le he hablado muchas veces de mis solitarias veladas en la casa. No tendrías que haber cogido ese trabajo en casa de los Bartoli. No era un buen plan. Ven conmigo, verás que bien lo pasamos. ¿Es mejor estar con las frujas que con los vampiros? Al menos, no estaría sola cenando. Te espero. ¿Se ha puesto con los petardos ahora? Malía. Será un poco tarde, ¿por qué no? ¿Por qué no? La idea de salir con Sara me parece bastante. Bueno, me apetece, perdón. Tengo ganas de aceptar su invitación. Como aún no he respondido, Sara me lo vuelve a decir. La conozco lo bastante para saber que no va a desistir. Bueno, ¿qué? ¿Te asusta ir a casa de una bruja por la noche? Te aseguro que no me te transformaré en sapo. Sara consigue hacerme reír, incluso a distancia. Tiene un auténtico don para transmitir su buen humor. Y su energía y su dulzura. Oye, otro petardo. Cuanto más la conozco, más cuenta me doy de que Sara está llena de energía. siempre tiene mil proyectos en la cabeza y su buen humor le parece muy simpática. Lo siento. Solo se muestra diferente y sería con los Bartoli, pero claro, tiene sus motivos. Me he hecho a reír y le respondo, ¿estás segura de ser una bruja buena? Claro, Hansel y Gretel está obsoleto, querida. Me río, si alguien interceptara nuestra conversación nos ofrecería un billete de ida al asilo más cercano. No sé, yo solo conozco las viejas brujas de nariz aguileña que le vuelan en, bueno, que vuelan en su escoba. Eso es un golpe bajo. Perdona, es que era muy fácil. Preguntarle sobre su don es mejor evitarlo. Me pregunto qué clase de bruja Sara. En principio es una chica como yo tan normal. Tendrás que enseñarme qué sabes hacer algún día. En serio. Bueno, yo tampoco sé gran cosa de ti realmente. ¿Cómo sé yo que eres una buena chica? Mira, por ejemplo, nunca me has hablado de tu familia. ¿De dónde vienes? Vaya, aunque Sara no lo ha hecho a propósito, ha tocado un punto sensible. Pero tengo que acostumbrarme a este tipo de preguntas. No está marcado en mi frente que soy huérfana. Y Sara no podía saber que me pondría triste al preguntarme por mi familia. Es verdad que ahora sé bastantes cosas sobre los dos, pero ella no sabe nada de mi familia. ni siquiera le he dicho que mis padres están muertos. Debería haberlo hecho, no me gusta hablar de eso. A ver, si no te gusta hablar del tema, no tienes que hacerlo. He evitado el tema cuidadosamente, no me gusta hablar de ese asunto. no es fácil para mí contarle a alguien que soy huérfana, ni siquiera mi mejor amiga. Aunque sé que puedo confiar en Sara ahora que la conozco mejor, no quiero contarle esto por móvil. Es un tema muy delicado para tratarlo de esa forma tan superficial. Pero Sara y yo tenemos bastante complicidad, especialmente esta noche. Vale, te hablaré de mi familia, pero en persona lo prefiero. Me apetece distraerme un poco así que acepto tu proposición. Vamos a tomar una copa por la ciudad. Genial, ¿dónde quedamos? ¿En la plaza y luego elegimos juntas el café? Acepto inmediatamente, será la ocasión de hablarle por fin de mis padres. Subo corriendo a mi habitación para prepararme antes de salir. Sin saber muy bien por qué, siento que esta noche será algo especial. Meto mis cosas en el bolso y me dispongo a elegir la ropa. Entonces llaman a la puerta. Es Nicola parece furioso. Trae con él el olor amaderado del bosque. Lo siento cuando se planta delante de mí y observa de arriba abajo. Lo siento, Gris, pero te quedas. ¿Perdona? O sea, ¿estás... ¿Hola? Se burla de mí, ¿no? Ya no vivimos a la edad media. Saldré si quiero. ¿Cómo dices? Nicola me observa con un brillo sombrío los ojos. Si no lo conocieron no las tendría todas conmigo. ¡Uh! Escena. ¿La tengo? Sí, sí, desbloquea evidentemente. Eso no se cuestiona. ¿Será el efecto de la caza? Desafío a Nicolás con la mirada. Vampiro no me retendrá encerrada en esta mansión en contra de mi voluntad. Me enfrento a él frontorceño. Enfréntate. Me planto frente a él y levanto el mentón. Vale, me saco una cabeza, pero lo que cuenta es la actitud, ¿no? Para tu información, la esclavitud fue abolida hace décadas. Por la noche no trabajo para vosotros y haré lo que quiera. Nicolás me mira con sus ojos metálicos. Para ser sincera, pierdo un poco mi seguridad. Esta noche no sales porque tú lo digas. Dame un motivo. El tono es seco, inapelable. Alucino completamente. Me aparto un poco a un lado para no estar frente a él, pero Nicolás hace lo mismo y me bloquea la salida. Por entonces sus manos en mi cintura. Me sobresalto de sorpresa. Su mirada ha cambiado. Es la de un depredador. Ocultar mi turbación no me muevo. No te muevas. Sentir las manos de Nicolás en mis caderas me perturba, pero no pienso dejar que lo note. Tengo la impresión de estar librando una batalla contra él en silencio. No es prudente, pero ¿por qué no? Dame un motivo. No simplemente no, como si fuera un cavernícola. Mis pensamientos están todos ocupados en la presencia de sus manos sobre mi cintura. Mi cerebro se acaba de echar a buscarse. Nicolás me atrae un poco más hacia él y mi pecho se aplasta contra su torso firme. Suena un sonido de sorpresa. Esa noche no sales. No es negociable. Cuando me disponga a contestarle con tono acervo vibra mi teléfono en la mano. Es Sara. Anula nuestra salida. Vaya. ¿Qué raro es una coincidencia? Un poquito puede que sí. Estoy alucinada por esta coincidencia. No lo puedo creer. ¿Tendrá algo que ver la anulación de Sara con la insistencia de Nicola para que no salga esta noche? Es Sara. Acaba de anular nuestra salida en el último minuto. Veo entonces una sonrisa a dibujarse los labios de Nicola. Esa sonrisa es parecida a la de alguna victoria y me pregunto de pronto si no estará el detrás de esta cancelación. Pero cambio de opinión inmediatamente. ¿Cómo iba a ser eso posible? ¿Cómo iba a poder comunicarse con Sara si lo tengo aquí mismo delante de mí? ¿Qué? Y con sus manos en mis caderas estoy convencida Nicola tiene algo que ver con este cambio de situación. Tienes poderes que desconozco desconozco perdón. Y de repente me fastidia mucho que Nicola se meta en lo que no le corre cierne. Es decir en mi vida. Es el propietario de la casa sí pero no de mí. Hacérselo ver no envenenar malas cosas. A B. Tú no puedes decidir por mí. No soy tu hermana y no tienes ninguna autoridad sobre mí. Sobo el tono pero siento que mi última frase ha sonado un poco falsa. Su sonrisa no la abandona. Además con él tan cerca me resulta difícil estar totalmente lúcida. Es casi imposible. Mientras tanto Nicola sigue delante de mí. Sus manos rodan mi piel a través del fino tejido de mi camiseta. No hay nada interesante que me retenga aquí. Si Sara no quiere salir yo puedo salir sola para divertirme un poco. He dicho estas palabras en tono de desafío marcado a propósito en el nada interesante. ¿Nada interesante? ¿Los vampiros tienen problemas auditivos? ¿Quieres que lo repita? Su sonrisa burlona se dibuja en mis labios. Bueno, una sonrisa burlona y yo estoy fatal hoy. Labios que no deja de mirar fijamente. Eso lo puedo arreglar. No me diga que me va a besar. Mi respiración se corta. Sin darme tiempo para reaccionar Nicola me abraza y sus labios se posan sobre los míos. Me dejo llevar ligeramente entre sus brazos y dejo que me invada la pasión devoradora de su boca. Nuestras lenguas se mezclan, nuestros labios se sellan. Aún gemido, Nicola me coge por la nuca para profundizar su beso. Dios mío, nadie me había besado así nunca. mi pecho se aplasta contra él, sus manos se aprietan en la parte baja de mi espalda. Mi hira se transforma en un deseo insaciable de él. A partir de ahora mi mente solo está habitada por el deseo, el ardiente deseo de poseer a este hombre que me abraza. como si mi piel buscara el placer antes que mi mente siento mi bajo viento vibrar casi dolorosamente. Resistir y aprovechar. A ver, si Nicola viene a ti, se aprovecha. Al diablo la decencia. Puede que sea un vampiro poderoso y autoritario, pero yo lo deseo. Nicola parece comprender lo que me pasa y me contempla con una extraña mirada. Con un brazo alrededor de mi cintura me levanta sin ningún esfuerzo. Mi vientre se presiona contra sus firmes músculos. Mis muslos rozan sus caderas. Nos deslizamos hasta mi cama. Me echa encima de las sábanas y pega su cuerpo al mío. Echa la cabeza hacia atrás. Solo soy una cosa vibrante de deseo. Esta nueva faceta de Nicola me conmociona totalmente. Aunque quisiera negarlo, mi cuerpo me traicionaría. Uy, imagen. Espérate, espérate. Vale, no la he dejado en grande porque no me fío de YouTube. Sinceramente. Se deslita entre mis muslos y cobre mi vientre de besos acercándome a... Bueno, no, perdón, arrancándome escalofríos de placer. Yo no di una. Con cada una de sus caricias me hundo un poco más entre las sábanas invadida por una desconcertante voluptuosidad. Dejo que siga, quiero tocarlo también. Intento tocarlo pero bloquea mis movimientos con un gesto firme. Los ojos arcientes de Nicolás se posan en los míos y me fulminan. Mi cuerpo vibra con sus manos despertas. Su largo cabello cae contra mi pecho y acaricia suavemente mi piel. Es más interesante, ¿sí? Me queda asombrada. No pensaba que pudiera ser un amante tan apasionado o tan seductor incluso. El mago de mis sueños no está tan lejos. Encuentro un poco de Helen y está Nicolás ardiendo de deseo. ¿Le respondo o no respondo nada? Tengo miedo de responder, ¿vale? O sea, no sé qué hace con mi vida. Tengo miedo. No sé por qué. Ay. No voy a decir nada por ahora. Me ha podido el pánico. Es difícil oponerse a él. Parece leer en mis pensamientos en sus labios perfectos se dibuja una sonrisa ganadora. Sin poder esperar más, Nicolás coge mis puños y los sube a lo alto de la cama para mantenerme totalmente bajo su poder. Me besa de forma salvaje. Su beso sigue en una dirección que dereita en mi bajo vientre, encogido de deseo. Olas de placer se apoderan de mí a medida que la boca de Nicolás desciende sobre mi piel sensible. Incluso a través del tejido tengo una sensación intensificada de su piel, fría contra la mía, ardiente. Suspiro de placer mientras me acarician llamas ardientes. En este momento solo quiero una cosa, a él. Cuando abro los ojos me siento extrañamente bien, ligera como no lo estaba desde hacía meses. Me acabo de acordar de algo. O sea, no sé por... Es que, claro, yo no sé quién haya visto el extra-log. Bueno, yo lo explico. Hay un extra-log que fui a subirlo en su día pero YouTube me lo prohibió muy diligentemente y era que la ruta de drogo si no recuerdo mal tú podías... Sí, era la de drogo. Tú, en el capítulo 1 de la primera temporada cuando te echabas en la casa nueva y todo ese rollo te daba la opción de un extra-log que era con Nicola. ¿Vale? Y Nicola aquí aparecía con el uniforme de la universidad y todo ese rollo y había momentos interesantes momentos de tensión y tal. Y bueno, la chavara pues se despierta al día siguiente del sueño si no recuerdo mal y efectivamente era eso, un sueño que Nicola se había metido dentro o al menos yo creo haber entendido que Nicola se había metido en el sueño y me encanta me sale no tengo internet no worry be happy sé que tengo ahora volverá. ¿Vale? Y la cosa es esa que me queda pillada ¿Vale? Que eso que me acabo de acordar y ha sido como a ver si a esta le ha pasado lo mismo que le ha pasado a la otra en el extra-log y se ha quedado con un sueño o sea es que capaz Nicola ha hecho eso de que se ha metido en un sueño de la chavala uuuh que paranoia me estoy contando la paranoia yo sola bueno sigo cuando abro los ojos me siento esto ya lo he leído me doy cuenta de que la noche pasada con Nicola tiene algo que ver en este sentimiento de plenitud sus caricias y sus besos se aparecen en un instante en mis pensamientos y mi cuerpo reacciona de forma instantánea como si aún siguiera aquí paso una mano por mi cuello y suelto un pequeño gimido recorro el camino que ha seguido las zonas sensibles que ha explorado el contacto de su piel fría contra mi piel ardiente nunca había conocido una noche de amor como esta mi cuerpo se enciende de nuevo solo con el poder de la imaginación ¿será su condición de vampiro lo que le da este poder especial o simplemente es un hombre experimentado? no sé por qué pero tengo la impresión de que va a ser una ruta muy turbia no te avergüences pero va a ser una ruta muy turbia lo estoy viendo venir he hecho el amor con un vampiro que cuenta con decenas e incluso cientos de años de experiencias amorosas cargas o no cargas dicho así se podría tener la impresión de que he tenido una aventura con una momia por Dios pero en la práctica era mucho más interesante que turbio todo suspiro y me deslito fuera de la cama aún estoy desnuda y busco con la mirada mi camiseta aquí está descuidadamente extendida en mis pies Nicolás ya no está aquí pero aún puedo notar su presencia avale que era de verdad como si hubiera hechizado este lugar al bajarme para recoger la camisa me siento algo adolorida y gesticulo cuando me dirijo al baño mi vientre agoga un gruñido de desaprobación parece que ni mi agitada noche me ha abierto el apetito sonríe interiormente va a ser difícil no pensar continuamente mi aventura nocturna hoy quiero más tengo que calmarme por ahora cálmate de acuerdo ha sido fabuloso extraordinario realmente asombroso tan alto hay que parar concentrarse vestirse y seguir con la vida normal cuando estoy vestida salgo de la habitación y voy hacia la gran escalera esta mañana todo me parece diferente en esta casa como si mi noche pasada con Nicola hubiera cambiado mi percepción de todo llego al comedor y veo que todo el mundo está aquí luego Peter y Lori levantan la cabeza cuando entro en la sala los encuentro los tres un poco raros no me digas que han escuchado como si se prepararan para jugarme una mala pasada ay Dios mío es que me tengo que reír ay por Dios que bueno es que si lo me oh de verdad bueno Grace has pasado una buena noche pareces extrañamente en forma es que tengo hasta miedo de seguir escuchando a este hombre me pregunto durante cinco segundos si se está burlando de mí su tono es irónico como si hubiera un mensaje oculto en su pregunta esto y para Eneka lo sabe yo creo que lo sabe no sé tú ay que bueno no estoy soñando ¿dónde lo que se está refiriendo a la noche que he pasado con Nicola? sería muy propio de él intentar que me siente incómoda ya tan temprano lastima que las noches sean tan cortas ¿verdad? hijo de su madre pues no lo sé todo depende de lo que se haga supongo sí tú dale más leña no he podido evitar responder si me provoca me enfrentaré a él no tengo nada que ocultar lo mismo observa con mala cara el rostro que hace mucha gracia ay que no puedo lo siento el rostro de Peter está serio parece incluso un poco molesto ¿sabe él también algo que yo no sé? ¿estarán todos al corriente de lo ocurrido esta noche? intento tranquilizarme a mí misma pensando que es totalmente imposible imposible salvo que Nicola les haya dicho algo o que sean vampiros y tengan un buen oído ¿no? y sin embargo me hace mucha gracia no me imagino a Nicola presumida ante sus hermanos y mucho menos delante de Loli es que de verdad es que imaginarse que de verdad haya sido un sueño y que todo se lo haya montado ya en su cabeza y ahora despierta y no ha pasado nada con Nicola o sea que paranoia ni siquiera se ha atrevido a decirle a Drogo que sentía algo por mí pero es verdad que los vampiros tienen facultades especiales puede que hayan oído ciertos ruidos Dios mío no sé dónde meterme oh por Dios ¿dónde está Nicola? me habría gustado que estuviera aquí no le hago más caso a Drogo y me siento empiezo a comer intentando estar lo más natural posible por cierto cosita Nicola me ha dicho que te avise de que estará ausente todo el día ¿ausente? palidezco o ultome de excepción que no te vea intento mostrarme lo más normal posible no me había imaginado que Nicola estaría fuera hoy y supongo que él tampoco lo sabía oh pare de molestarte ¿tenías algo que decirle quizá? Drogo sigue con esa falsa sonrisa en los labios me gustaría hacerle comer ajo a patadas para que deje de sonreír ¿el ajo le afecta a ese hombre? creo que no ¿no? se ríe sin disimulo y me siento de pronto muy frustrada por no tener ajo a mano cretino decido ser lo más adulta de los dos me sirvo zumo de naranja y adoto un tono que pretende ser despreocupado para responderle ¿y sabes por qué ha tenido que irse? ¿a qué hora vuelve? mira por dónde nuestra cosita tiene mucha curiosidad esta mañana me saca de guicio y lo manda a paseo lo quiero mucho pero mandala a paseo hoy pues mira tú haces tu papel de imbécil de maravilla esta mañana mira Drogo con cara seria para que comprenda que esos tonterías no me afectan venga si cargas mejor tenía asuntos que arreglar entonces me ha dicho que te avisara y se disculpa por haber tenido que irse tan deprisa Drogo empiezo a fastidiarme de verdad y no consigo saber si sabe alguno ¿y qué son esos asuntos que tiene que arreglar? ¿tiene algo que ver conmigo? estoy segura de que Drogo quiere volverme loca con sus misterios podría ser que toda la familia estuviera al tanto si llevara una pancarta con la frase escrita me acostado con vuestros hermanos sería lo mismo palidezco me sonrojo palidez antes que sonrojarte palidez no hombre solo de pensar que los Bartoli puedan saber algo me tiemblan las piernas me siento extremadamente molesta aunque intento razonar no es fácil los Bartoli son vampiros pueden tener poderes de clarividencia pero viéndome la cara no hace falta tener dones especiales para adivinar lo que ha pasado menos mal que Drogo parece por fin decidido a terminar con mi suplicio se levanta y se va del comedor seguido por Lori y Peter este último es el único que me desea un buen día me siento conmovida pero al mismo tiempo un poco triste no se puede decir que esta casa sea muy acogedora me gustaría mucho que Drogo dejara de jugar conmigo de esta forma mi noche ha sido fantástica pero a la vuelta la realidad es dura acabo mi desayuno en silencio y vuelvo a mi habitación para coger mis cosas del día no tengo clase antes de la tarde pero realmente necesito tomar el aire se me ha quedado una botella de agua no me apetece nada quedarme en mi habitación para camino de un lado a otro dar vueltas a las cosas soy incapaz de quitar manícola de la cabeza y sé que si me quedo aquí voy a darle vueltas a todo esto esperando a que vuelva no consigo quedarme sentada estoy nerviosa y no puedo parar envío un mensaje a Sara para saber si podemos vernos por la mañana me gustaría que me explicara de la anulación de la cita aunque al final mi noche ha sido aún más fabulosa de lo que tenía pensado Sara me responde inmediatamente y quedamos en la cafetería del campus salgo de la casa sin esperar más y me voy al campus estoy impaciente por encontrarla pero la aseguro que me sienta bien espero que me ayude a calmarme mi amiga ya está ahí cuando llego y me dirige una gran sonrisa vaya tienes muy buen aspecto si tú lo dices supongo que sí me tiras a preguntarle sí aunque no has querido salir conmigo yo he pasado una noche excelente lo siento pero tenía un dolor de muelas horrible seguramente las muelas del juicio así de pronto fue espantoso y de fondo tenemos a Nicola me cojo de hombros me cuesta un poco creerla un dolor de muelas repentino vaya excusa más tonta repito de fondo a Nicola sin embargo Sara no parece darse cuenta de mis sospechas pero viendo de la cara no parece saberte aburrido tanto como yo desmediendo mis mejillas se enrojecen bueno no es la palabra lo suficientemente fuerte para calificar mi velada y la noche que siguió oh oh noto que ha pasado algo dímelo todo quiero saberlo dudar enrojecer duda por ahora las alusiones de Sara me hacen dudar podría ser que también ella está al corriente sobre lo ocurrido esta noche o puede que yo sea completamente transparente o bien solo estoy paranoica o bien le das muchas vueltas a las cosas que también todo va bien te lo aseguro mi velada ha sido normal en fin buena anda ya ahora no pareces muy contenta antes parecías mucho más entusiasta pues si quieres saber lo he pasado la noche con Nicola pensaba que estaba sola en la mansión ayer por la noche yo también lo pensaba pero cuando me estaba preparando para salir contigo Nicola llamó a mi puerta me sorprendió me enfadó te sorprendió bastante no me esperaba en absoluto su visita yo que no quería que yo saliera para la ciudad parecía preocupado en serio como se atreve y que hiciste se acostó con él o nada solo me acosté con él para calmar la tensión no sé cómo salir de esta situación sin que Sara me juzgue no va a ser fácil acabo de pasar la noche con un vampiro y tengo que contárselo a mi mejor amiga que resulta que es una bruja y que encima odia al hombre del que estoy enamorada mi vida es de una sencillez increíble pues bueno fue muy persuasivo y ser más clara no decir nada más ser clara a estas alturas ya de la vida ser consciente de que Sara no puede adivinar lo que ocurrió después aunque a mí me parece evidente persuasivo bromeas ¿no? digamos que encontré una manera muy convincente para que me quedara con él en mi habitación ya está no me dirás que pues sí que quieres sí y se fue de mi habitación al amanecer pero te confieso que desde entonces no sé bien qué pensar Sara me observa sin decir nada durante un buen rato te has pasado de la raya Grace ya te había advertido no debes liarte con los Bartoli yo te comprendo pero que es difícil evidentemente comprendo la opinión de Sara es el motivo de su odio y es completamente legítimo pero me gustaría mucho que dejara de esas historias de lado y se comportara realmente como mi mejor amiga ya ya solo me gustaría poder hablarte de mi novio como si fuera un hombre normal ah pero ahora tu novio tu novio pero ya estáis en esa fase te recuerdo que bebe sangre para alimentarse de animales Grace no tiene nada de normal y la brujería es normal quizá Sara se pone a malas conmigo pensaba que era más abierta de mente vale de acuerdo pero has pensado en tus padres que van a decir cuando les presentes a tu novio mi cara se pone seria alza las cejas no tiene padres de inmediato me pongo seria no me esperaba que se haga mencionar a mis padres hola papá hola mamá este es Nicolás mi novio podría morderos por la noche pero aparte de ese detalle es realmente estupendo ufu Sara el tono de Sara es burlón pero me además daño del que se imagina no podré representar esta escena grotesca porque mis padres están muertos no tengo familia nunca presentaré al hombre que amo a mi madre ni a mi padre jamás conocerán a mis hijos eso me pone triste eso si ahora me ha dado toda la penita del mundo vale me apena no tengo ni idea de como recibirán mis padres la noticia o la recibirían intento no dejarme dominar por estos macabros pensamientos cortanse con mis disparillos y mi controlo porque todas las que se van a Mister Spell son huérfanas o sea porque es hora de que le diga la verdad a Sara ahora ya nos conocemos bastante bueno eso no ocurrirá porque desgraciadamente mis padres están muertos mi voz se rompe con tenerme contento por ahora porque yo no salio con la borrota siento que me pican los ojos pero me contengo tengo que ser fuerte no quiero ponerme a llorar en público siento mucho haber insistido tanto Grace ha sido un comentario muy inoportuno la escucho sin reaccionar realmente aún estoy asombrada de haberle contado por fin mi dolor secreto aunque me ha costado lo he conseguido siempre tengo miedo de hablar de mis padres y de su muerte por eso no se lo había dicho a Sara ahora comprendo mejor porque no querías hablarme de tu familia por el móvil ayer por la noche no me había imaginado que era tan grave hacérmela fuerte dejar que siga uff está difícil la cosa me imagino lo duro que habrá sido para ti guardar este secreto tanto tiempo la muerte de mis padres fue arrepentina aunque me cuesta asimilar que ya no están aquí en cierta forma no decir nada es como si aún estuvieran aquí entiendo lo que quieres decir Sara es sincera Sara está impresionada es verdad que ella también era huérfana si no recuerdo mal Sara parece realmente sincera cuando me dice que me entiende puede que Sara haya conocido también este sentimiento de soledad que se siente cuando los seres queridos ya no están aquí Sara me miró con auténtica ternura y posas humanos sobre la mía para animarme a continuar respondí a la oferta de empleo de los Bartoli y llegué aquí a Mr. Spell era perfecto para huir de todo aquello todos mis recuerdos necesitaba un nuevo punto de partida en mi vida aquí no conocía a nadie y sobre todo nadie conocía mi historia donde vivía antes todo el mundo andaba con pies de plomo conmigo me había convertido en la pequeña huérfara ese papel de víctima no me gustaba por eso me cuesta tanto hablar de ello no quiero vivir así Sara se apresura a sentir con la cabeza qué torpeza la mía debería haberme dado cuenta de que si no me hablabas de tus padres era por alguna razón no la culpo la culpo no hombre que ya iba a saber no es adivino bueno es bruja pero tampoco llega tanto no te preocupes no tienes la culpa además me ha sentado bien hablarte de ello lo siento de verdad que sepas que si necesitas hablar estoy aquí le dirigo una sonrisa educada soy la persona indicada para saber que ciertos dolores son difíciles adenuar observas Sara por el rabillo del ojo supongo que todos tenemos nuestras lacras no me gusta hablar de mi familia mira tú crees que la NEM está entre los Ofon y los Bartoli y se remonta siglos atrás pero me arruina la vida todos los días más de lo que te imaginas no lo dudo pero los hijos Bartoli no son responsables de los actos de su padre Sara fruncerceño y clava su mirada en la taza mis ojos se ven inevitablemente atraídos por el movimiento de su medallón y tu medallón cuéntame algo más sobre él me protege y me recuerda constantemente que soy una Osbon ¿ves? todos tenemos problemas familiares que sobrellevar es la vida no es justo no justo pero sin la vida yo voy el remix Sara tiene razón debemos de aprender todos a vivir con la historia de nuestra familia intento no dejarme llevar por todas estas reflexiones que para mi gusto son excesivamente sentimentales pero la familia no define lo que somos tenemos libertad para separarnos de ella y vivir nuestra propia vida lo que dices es bonito pero se nota que no conoces a mi abuela nosotros sí Sara sería con ganas relajando así el ambiente aunque entiendo lo que intentas decir haré un esfuerzo al fin y al cabo gracias a los fartolinos hemos conocido tú y yo Sara me sonríe entonces con una complicidad tan sincera que ya no tengo ninguna duda somos verdaderas amigas y sobre todo sé que a partir de ahora podemos decirnos todo me siento muy bien hablar contigo qué gracia yo pensaba lo mismo no es muy frecuente nunca hablo de mi familia entre tu amiga la bruja y tu novia el vampiro no sé qué pensaron tus padres allá arriba me río no me río mi madre se partiría al pecho la verdad a mi madre se reiría te pongo a reír esa remimita enseguida que bien sienta relajarse un poco de vez en cuando sobre todo con una buena amiga ¿sabes? a veces tengo la impresión de que eres mi hermana del alma miro a Sara sin decir nada me siento muy conmovida de pronto deseo estrechar a mi amiga entre mis brazos y no me contengo a veces la vida es injusta no es cierto pero se resarse en cierta forma poniendo en nuestro camino a las personas adecuadas ¿cuánto queda de capítulo? al volver a la mansión bueno la mansión está sumida en la oscuridad enciendo el plafón del inmenso hall todo está silencioso no hay nadie ni en el salón ni en el comedor hasta el fuego de la chimenea está apagado no me sorprende mucho es tarde y generalmente hasta ahora todo el mundo se retira a su habitación yo hago lo mismo de todas formas el silencio y la oscuridad que reinan en toda la casa no dan ganas de quedarse abajo al contrario es un poco aterrador como en una película de miedo en la que pueden surgir monstruos en cualquier momento aunque claro me siento un poco decepcionada por no encontrarme a Nicolás esta noche lo echo de menos me obsesiona no hombre obsesión no Nicolás ha ido esta mañana sin que haya podido despedirme después de la noche pasada me habría gustado hablar un poco con él me pregunto qué piensa él de todo lo que ha pasado Nicolás no ha dejado de estar en mis pensamientos durante todo todo el día esos besos me siento completamente enganchada a él me habré hechizado capaz no hombre perdida en mis pensamientos voy a mi habitación y cierro la puerta con llave antes de ponerme cómoda he hecho un vistazo a la cama deshecha la imagen del cuerpo de Nicolás vibrando contra el mío me viene a la cabeza con una especie de flash siento entonces mi cuerpo impaciente por repetir la experiencia por Dios como lo deseo mi corazón da un vuelco mi bajo vientre se tensa da un vuelco el corazón anda siento mi pecho hincharse cada vez que pienso en Nicola es como si pensar en él hiciera que me faltara el aire lo necesito necesito sentirlo contra mí no en mí mañana tengo que verlo pero de pronto un miedo sordo se insinúa en mí y si lo lamentara y si solo fuera un error me acerco lentamente a la ventana para observar el entorno el parque de la casa está sumido en las tinieblas el viento agita las oscuras siluetas de los grandes árboles es un paisaje magnífico e inquietante a la vez como Nicola en realidad de pronto a lo lejos creo ver pasar algo como una sombra una forma negra que anda sobre el césped del parque miro más atentamente en esa dirección y entonces veo claramente un animal atravesar el parque parece un gran lobo un enorme lobo ostras al menos sabemos que está bien el señor en el acto me digo que es una alucinación realmente no estoy soñando realmente hay una especie de perro grande en el parque no lo estoy soñando me acerco un poco más a la ventana y lo reconozco es exactamente el mismo que vi la noche en la que los hermanos echaron al desconocido ¿qué hace este lobo aquí con total libertad? entonces ocurre algo extraño como si el lobo me hubiera visto mirándole vuelve la cabeza hacia mí me acabo de dar cuenta de un detalle y es sobre el tema del profesor de este señor que se supone que es un vampiro si se pasea como Pedro por su casa por el parque ese misterioso lobo se acerca a mi ventana y parece querer comunicarse conmigo no moverme o ocultarme es confianza mejor me quedo inmóvil puede que así se vaya pero no hace nada de eso sigue avanzando en mi dirección menos mal que estoy al abrigo ese lobo no puede hacerme nada pero no puedo evitar estremecirme en ocasiones se cruzan nuestras miradas ese lobo sabe que yo estoy aquí y que lo observo por extraño que parezca no parece muy aterrado pero de pronto veo que retrae el hocico se echa hacia atrás como si algo lo hubiera asustado que habrá visto no parece haber cambiado nada una aparición un ruido vamos a escuchar algo puede que haya oído un ruido que yo no he percibido desde donde me encuentro esos animales tienen un oído muy fino pueden cantar ciertos sonidos especiales que no son perceptibles para los humanos por fin distingo una frágil silueta frente a él alguien intenta ahuyentarlo y esa persona es Lori esta cena es completamente surrealista tengo que frotarme los ojos para creerlo que hace Lori ahí fuera en plena noche abro y cierro los ojos varias veces seguidas para intentar hacerme desaparecer esta extraña visión pero la hermana de Nicola está claramente ahí en el parque lo que es aún más extraño es que Lori no parece tener ningún miedo de esta bestia salvaje todo lo contrario se acerca a él y el lobo regula cada vez más gruñendo y enseñando los dientes esta situación es demasiado rara no estoy segura de que todo esto sea real desde muy lejos estoy demasiado oscuro dudo de lo que veo está tan oscuro que podría equivocarme necesitaría más luz para estar segura de que ese lobo tiene miedo de Lori además ¿es Lori de verdad? puede que mi mente que últimamente está un poco trastornada se haya inventado esa imagen si hombre tampoco va tanto pero la silueta de Lori se hace más clara ahora distingo perfectamente sus rasgos mira fijamente al lobo pero su rostro no tiene expresión es como si fuera en otro lugar en otro mundo sin esperar más decido bajar al jardín para ir a buscarla porque es mi función como canguro ¿o no? me pongo los zapatos y cojo un jersey grueso sé que es peligroso pero no puedo dejar a Lori ahí así bajo las escaleras a toda velocidad y me encuentro en el hall al ir hacia el jardín escucho un grito Lori Dios mío ¿no? cuando cruzo la puerta me quedo completamente aterrada por lo que veo Lori corre tan deprisa hacia el lobo que parece flotar sobre el suelo el lobo se aleja soldando gruñidos en la noche Lori la pequeña se ve vuelve hacia mí su mirada me hiera la sangre sus ojos de tinto y rugizo me miran con una extraña expresión comprendo entonces que Lori está cazando y que acaba de cambiar de presa Lori soy yo Grace pero la pequeña parece poseída como desconectada de su cuerpo sus rasgos finos de muñeca han cambiado a un gesto espantoso no debo quedarme aquí cierro rápidamente la puerta y subo corriendo las escaleras del hall con la joven vampiro pisándome los talones me abalanzo a la habitación de Nicola muerto de miedo es el y solo el que he pensado él me reconforta estoy loca un poquito si que lo está pero bueno aunque pienso que no debe haber vuelto aún mis pasos me llevan hacia su habitación mi corazón me sugiere que su santuario será el mejor lugar para estar segura anda mira quién está ahí a ver a Nicola vestido solo con un pantalón y con el torso desnudo pierdo un instante de vista mi objetivo no es el momento ¿miréis? ¿qué ocurre? muchas cosas estoy sorprendida y al mismo tiempo impresionada no me esperaba descubrirlo aquí y así con este aspecto me echo en sufrados cuando oigo la madera del pasillo crujir bajo los pasos de Lori Nicola es Lori ella Nicola pasa una mano detrás de mi cabeza y me atrae contra su torso su contacto me electrica y me tranquiliza también acaricio suavemente mi cabello mientras murmura un shhh reconfortante cierro un instante los ojos ya no corro ningún riesgo mientras espero a que Lori aparezca pero no pasa nada me preocupo me calmo me aprieto más contra Nicola y siento su cuerpo tensarse ligeramente como un libro abierto y si hubiese salido de la casa de nuevo para continuar con su caza pienso en sus ojos y me estremezco todo va bien Grace su mirada es tan seductora que siento que me tambaleo con una infinita suavidad sus labios vienen a acariciar los míos paso una mano por mi cabello mientras yo me pierdo desgustando su boca dejar que hable mi cuerpo controlar mi cuerpo venga a ver que pasa si dejo que hable las manos de Nicola corren por mi cabello provocando en mi una serie de escalofríos incontrolables pongo todo mi empeño cojo su rostro entre mis manos y me aparto de él no deja de mirarme con una gula que no disimulada Nicola yo debo decirte Lori en el parque no estaba sola había un lobo un lobo dices Nicola se crispa la presencia de un lobo no parece gustarle si un gran lobo hablar sobre todo de Lori dejemos a nuestro querido Jones aparte si pero creo que el lobo tenía tanto miedo como yo de Lori cuando le hizo huir se volvió hacia mi y creo que quería darme caza Nicola pasa una mano en mi mejilla y clava su mirada hipnótica en la mía tranquila Lori parecía impulsiva pero ha aprendido a controlar sus impulsos vampíricos ya el problema es cuando no quiere controlarlos Nicola baja ahora sus manos alrededor de mi cuello me dispongo a hablar pero pongo su pulgar en mi boca para que me quede callada todo va bien no te preocupes de pronto me siento idiota por haberle dado tanta importancia a esta historia sé muy bien que Lori no me habría ningún daño claro puede que Lori te haya gastado una broma de mal gusto no Nicola estaba se lobo y Nicola me observa intentando transmitirme su calma no me cree no se preocupa yo diría que no me cree para el Lori es la niña de sus ojos parece que intente tranquilizarme pero tengo la sensación de que no me cree entorno un poco los ojos como para intentar leer en él pero su rostro se mantiene impenetrable ahora sus manos están en mis hombros ejerciendo pequeñas presiones como para relajarme en ese momento tuve miedo por ella pensaba que el lobo la iba a atacar Nicola pasa una mano sobre mi mejilla y me mira dulcemente el miedo te paraliza Grace no debes olvidar que Lori es un vampiro y por eso es muy fuerte pero vamos a ver si ese lobo sigue en el parque Nicola me coge de la mano y bajamos al hall vamos al parque de la casa pero está desierto no entiendo nada que he debido soñarlo pero bueno es imposible estaba aquí hace unos minutos lo he visto a Lori y el lobo estaban aquí antes de mis ojos ves no hay nadie en el parque no debes preocuparte pero te aseguro que estaban ahí tu hermana y un lobo Nicola me abraza y posa sus labios en los míos de nuevo mi cuerpo puede fundirse ante su contacto esas lenguas empiezan un largo baile que me hace casi olvidar mis visiones pero recupero el sentido no no lo he soñado estoy segura Lori estaba en el parque y había un lobo no pienses más en ello estás realmente agotada Grace tus sueños te cansan descansar me gustaría mucho creerte pero no tenía la impresión de estar soñando antes te lo aseguro puede que esté cansada pero he visto a tu hermana en el parque te acompaño hasta tu habitación y vas a descansar ya hablaremos de esto mañana uy Nicola Nicola me besa una vez más no sé qué pensar subimos la escalera Nicola me sujeta un poco porque me siento muy débil como vaciada de toda mi energía cuando Nicola se va decido ir hasta la habitación de Lori para comprobar que está en su cama en cuanto te abro la puerta Lori que efectivamente está echada en su cama desvía los ojos de sus libros y me mira de forma extraña ¿por qué estás aquí Grace? decírselo o no decir nada por ahora me callo es que no me fío no me está gustando esta temporada o al menos esta ruta solo venía a comprobar que estabas en tu cama cargas gracias prefiero no hablar en la Lori de la cena de lo que acabo de asistir seguro que haría algún comentario no precisamente agradable sobre mi estado mental mejor así porque es lo último que necesito ahora de repente me siento perdida habré soñado de verdad lo que acaba de pasar no me encantaría pero no porque yo sé que youtube no me va a permitir hacer el estralove hacerlo me permite hacerlo subirlo no después de mi encuentro con Nicola me he ido inmediatamente a acostarme pero la noche ha sido corta todos esos besos me han alterado casi tanto como esta visión ahora no sé si he terminado el capítulo o sigue todo esto es tan confuso finalmente me pregunto seriamente si no lo habré soñado todo la cena entre Lori y el lobo los besos de Nicola cuanto más lo pienso más surrealista me parece Lori no me ha perseguido porque estaba en su cama y además que iba a hacer un lobo en el parque Nicola me ha besado como si no hubiera pasado nada ahora más tranquila estoy capaz de bueno estoy cada vez más convencida de que he intentado me he inventado esta historia lo siento pero aún así me pregunto algunas cosas sueño o realidad cuando he mirado por la ventana y he visto al lobo no he dudado ni por un segundo que era real y luego los ojos de Lori al volverse hacia mí no he podido soñar eso al día siguiente bajo el comedor a desayunar y está ahí parece completamente normal he hecho un vistado por la ventana y en el parque también parece todo normal Lori se comporta como si no hubiera pasado nada como suele hacer por la mañana se pone a dibujar ni siquiera parece acordarse de que he estado en su habitación para comprobar que estaba bien estoy delirando o está jugando conmigo yo dudo que esté delirando como es su costumbre estoy convencida de que Lori está simplemente jugando conmigo Nicola viene a buscar a Lori nuestros ojos se cruzan pero su mirada es neutra seguro que prefiere que seamos discretos delante de sus hermanos pero aún así me pregunto dónde está Nicola sensual de esta noche perdí por Salamanca con tanto buscada me dirijo al campus voy a buscar a Sara a la cafetería solemos quedar ahí ella ha llegado y se ha servido hago lo mismo y preparo mi bandeja hago un café un té con zumo de manzana me gusta el café vale yo aquí adicta al café una bebida bien caliente no me sentará mal esta mañana necesito despejar la mente me siento al lado de Sara y echo un vistazo a la cafetería tal y como estoy ahora no me apetece nada encontrarme con Loja menos mal que no parece andar por aquí solo vi a Samantha en una esquina de la cafetería pero no parece haberme visto estoy impaciente por contarle a Sara mi agitada noche nunca adivinarías lo que me ha pasado esta noche he visto a un lobo enorme en pleno parque me estaba mirando cuando de repente Lory apareció y lo hizo huir simplemente acercándose a él Sara tiene exactamente la misma reacción que Nicola ¿eh? ¿no estarás soñando? lo que me estás contando me parece un poco raro ¿qué va a hacer a Lory en plena noche en el parque? frente a un lobo además es un sueño es la verdad que es la verdad cojopetas la última vez me contaste una historia del mismo estilo pero luego acabaste diciendo que era solo un sueño piada en mi propia trampa seguro que se trata de nuevo de uno de esos extraños sueños si pensabas que era real esto me va a volver loca sin embargo estoy casi segura de que Lory de verdad estaba en el parque guardamos silencio durante un momento no sé en qué está pensando Sara pero yo recuerdo los besos de Nicola que sí parecían reales de pronto me asalto una duda muy desagradable ¿habría soñado también nuestra noche de amor? tiene que ser real los labios de Nicola mi piel su cuerpo contra el mío todo eso no puede ser fruto de mi imaginación al final la chavala se va a volver loca será una auténtica pena no sería raro pero puede que tome mis sueños por realidad imagina por un segundo podría ser que no te hayas movido de tu cama en toda la noche que grima estaba soñando y entonces viste a un lobo en el parque luego apareció Lory y aquí tienes la explicación y después soñé que iba a pedirle a Nicola que me ayudará exactamente en realidad no fuiste a la habitación de Nicola no abandonaste tu cama y esta mañana te has despertado y todo estaba normal no puedo creer que todo esto solo sea un sueño los besos de Nicola eran bien reales mi cuerpo entero experimentó sensaciones excitantes pero debo reconocer que mis sueños son siempre tan realistas que siento las emociones como si las viviera realmente las palabras de Sara dan vueltas en mi cabeza no fuiste a la habitación de Nicola no abandonaste tu cama si es así entonces me pregunto si no me estaré realmente volviendo loca por culpa de esos malditos sueños ya no sé lo que es real y lo que no ¿y si me quedara atrapada en un mundo de ese misconciencia o un mundo completamente imaginario? que grima estoy perdiendo la cabeza y el profesor Jones la única persona que podría responder a mis preguntas sigue desaparecido vale al fin ha terminado veía esto como el capítulo interminable pues igual véngase pues bueno espero que os haya gustado un besito muy fuerte nos vemos en el siguiente y si tengo prisa por largarme ¿vale? esto ha sido muy largo para mi gusto no hombre y bueno un besito y nos vemos adiós